¡Hey! ¡Hola que tal gente! Yo soy su amigo Rocco Y en esta ocasión vamos a estar haciendo unas reacciones que las estamos haciendo Y las estamos en vivo por si algunas de estas no quedan en Youtube Esto se está subiendo ya en Twitch, estamos transmitiendo en Twitch Por ahí les estaré dejando en la parte de comentarios o estarán apareciendo por aquí Para que vayas a seguirnos a Twitch y ahí estés en contacto con nosotros Para platicar, para charlar, comentarnos unas reacciones Ver unos videitos, platicar, jugar, a ver qué más hacemos Sin más ni más, ¡vamos a darle! Estos son Dreamcatcher y la canción es Endless Night ¡Oh! ¡Pirro! De verdad, no Me van a pasar a gustar este pinche grupo ¡No, no, 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 no! Hasta nervioso me puse ¡No, no, 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 no! está neta 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 súper mega neta o sea lo que se dice ni tanto me me han ir a ver el impacto de la neta ya me fui de pompis y ahorita sí bañadísimo oye este pedo está con madre me manda la guitarra o sea me deja pensado a ver el panorama ellas precisamente algo que hablaba porque no hay un pinche grupo que pueda tocar todos los géneros sin ningún pedo sin ningún pedo y que les valga pedo todo lo demás aquí está aquí está aquí está me inspira me inspira demasiado tenía tantos tantos prejuicios por mis amistades metaleras la verdad pero yo escucho música de todo tipo realmente de todo de toda 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 y toda la puedo disfrutar tanto vallenata como grupera como que pueda ver como de todas aprendo realmente de todas aprendo me gustó mucho la música y las amistades que tenía cuando estaba más chavo este eran muy prejuiciosas con eso juzgan demasiado entonces se burlan se burlan se burlan de hay escuchas esto escuchar otro escucha aquello y de cierto modo eso te encasilla o te hace sentir mal ahorita ya me alejé no de ese tipo de amistades de la gente que te juzga y poco disfrutas realmente poco disfrutas y aquí nada más yo quiero crear música así como ellas o sea así sin prejuicios o sea me vale madre si quieres y tengo sabes a quién más vi a quién más vi y escucho mucho se los recomiendo este antílopes son españoles me encantan me encantan ellos también si quieren hacer un escase en un escase quiere hacer un reggae hace un reggae si quieren hacer este no sé bolero es un bolero no sé a ellos o sea lo que voy es que tocan lo que quieren lo que se les hincha en ganas y creen que la letra de la canción que escribieron va con otro ritmo va con otro ritmo y les vale madre y les vale madre sea la industria hacia la gente sea sea no sé quién perdón es que tope abajo es que sea no sé quién no le gusta pues que no lo diga y ya se acabó me vale así y que los critiquen me vale madre también y aquí está con madre ya las vi ya las vi en multifáticas no mames no 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 esto esto es otro pedo me suena a canción de de intro de anime y me maman porque tienen unas letras bien bonitas voy a buscar la letra a ver qué es este pedo siempre son pinches letras bien chingonas de que no hablan de odio ni ese pedo y si mezclan el odio lo 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 disfrazan ahí con mucho amor entonces no está bien bien bonito pinches arreglos en las guitarras también un colorísimo también peludo no a ver es lo que lo que decía lo hablando de la voz de ella como queda como queda arriba con esta posición libro es como explicárselos de una manera simple simple sabes hay cosas que no sé explicarles de una manera simple porque ni yo ni yo las entiendo al 100% como en el cuerpo pero tampoco me voy a poner a decirles su mundo de pecho combinado con unos que no es que para que para que si lo que quiere llegar a público que pueda verdaderamente entender no no cerrarme nada más estar en un público de todos hablando de música es lo precisamente luego luego los que son músicos son son muy si no 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 hambre vénganse no nos vamos a juntar nada más músicos músicos con músicos vénganse de todos los que al todos los que les gusta este tipo de cosas vénganse vamos a hablar de esto no tienes que ser un músico especializado para debatir un tema de este tipo si lo entiendes y sabes cómo respiras y cómo funciona tu cuerpo debes de entender esto la respiración los movimientos el aire el habla va de ello va de lo mismo me maman las armonizaciones que hacen cuando son cuando son rapsitos así me maman me maman las dos voces son armonizaciones está una un poquito más arriba que la otra o sea en o no tanto en que estén más arriba sino en una nota diferente que hacen una armonización momento de conectarse me maman las armonizaciones que hacen una armonización que está en la parte de mi La verdad me gusta, me gusta, me gusta mucho, está muy chida, yo voy haciendo todo esto y como contentillo, me pone contento, me pone contento la canción. Pero son las armonizaciones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Procuro, digo, procura ponerle pausas, es que luego el copyright no puedo subir tanto, no me importa que no cobre, me da igual, pero que lo pueda compartirlo, es compartir mi pensada con ustedes. Está muy chido, está muy chévere, y luego encontrará gente que piensa exactamente igual que tú, está muy chido. Así que vénganse a Twitch, ahí vamos a estar haciendo directos en las noches de hora de Ciudad de México, a las 8 de la noche, 8, 9 de la noche más o menos. ¡Y yo se me voy a este pedo! Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del video, ya sabes que si te gusta este tipo de contenido te suscribas en la parte de abajo, actives la campanita para que ya te pierdas este contenido. El contenido se sube entre martes y jueves, unos dos martes, otros dos jueves. Entonces, de lunes a viernes vamos a estar en Twitch, vamos a procurar estar en Twitch, 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, Ciudad de México, para que vayan a acompañarnos ahí. Vamos a hacer reacciones, vamos a estar jugando, vamos a estar platicando, vamos a estar haciendo el de todo. Vamos creciendo, ahorita somos como 18 o 19 en Twitch, entonces somos bien poquitos, entonces ahí puedes llegar y puedes platicar. Este, igual si eres de otra región y quieres venir con nosotros ni te apures, Google Translate nos ayuda y ahí nos entendemos todos, todos con los procesos. Entonces, ya saben que, este, por aquí van a estar apareciendo mis reacciones, con que te suscribas y vayas a seguirme en Instagram. Igual no soy muy activo, porque como que no soy famoso, pues no sé qué está subiendo ahí, si me pueden dejar sugerencias o que quieren saber, pues yo lo posteo en Instagram o en Twitter también. Este, de repente actualizo en Facebook, pues me dejaría así. Ya saben, y bueno, si no hay ni más, yo soy su amigo Rocco, los quiero bastante mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.